¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues nuevamente aquí haciendo un live para el grupo de la Sociedad por Acciones Simplificadas. Igual estamos transmitiendo en vivo en otros canales de Corredoria Pública, Estrada Navarro. Bienvenidos todos. Este live ahora lo voy a hacer sobre un tema muy interesante. De repente nos han preguntado, oye Marcelo, ¿cómo podemos hacer el cambio de administrador dentro de mi SAS? Dentro de mi Sociedad por Acciones Simplificada. Entonces este video lo hago para responder a esta pregunta. Pues es algo muy sencillo. Primero tenemos que recordar que la SAS, a diferencia de la SA, en la SAS solamente puede haber un administrador único. En la SA puede haber tanto un administrador único como un consejo de administración. Puede haber esas dos opciones. Pero en la SAS es solamente un administrador único. Y otra diferencia importante entre la SA y la SAS, es que la SA, el administrador único, o el consejo de administración puede estar conformado por personas que sean accionistas de la sociedad o por personas extrañas a la sociedad. Puede ser un tercero, no tiene que ser a fuerza un accionista. En el caso de la SAS, la ley establece que tiene que ser a fuerza un accionista. O sea, un tercero no puede ser extraño de la sociedad, no pudiera ser un administrador único. Entonces, si tú quieres hacer un cambio de administrador dentro de tu SAS, claro que se puede, no hay problema. Sin embargo, tiene que ser un accionista de la misma sociedad, de la SAS, el que tiene que tomar el nuevo cargo y la otra persona pues de renunciar a su cargo o dejar la sociedad en caso que venda sus acciones y entraría en funciones el nuevo administrador. Entonces, ¿cómo se hace este cambio? Se hace de la siguiente forma. Se tendría que hacer mediante una asamblea de accionistas en el que se apruebe o se proponga el cambio de administrador único. Entonces, se propone que en lugar de Pedro entre Juan como nuevo administrador único, se hace la votación, si se aprueba, entonces pues entran funciones el nuevo administrador único que tiene que ser accionista, acuérdense, y el otro pues ya renuncia o deja su cargo y se queda como accionista nada más, o también se va como accionista y entra hasta el nuevo, ¿no? Esta es la forma que se tiene que hacer, también lo que se tendría que hacer, que lo más sano obviamente es la aprobación de sus actuaciones, todo lo que hizo durante su administración pues tendría que ser aprobado y se hace la aprobación, se le liberan responsabilidades y entra en funciones el nuevo administrador. En cuanto a los poderes como el administrador es la persona autorizada para representar a la sociedad, en el caso de la SAS pues tiene todos los, todos los, todos los poderes, ¿no? Bueno, igual también en la NSA tiene todos los poderes, este, acuérdense que los poderes ¿cuáles son? Pues lo más importante es poder para actos de administración, el poder para pleitos y cobranzas, el poder cambiario y para actos de dominio. Entonces, el administrador único en la SAS pues al igual que la NSA si fuera administrador único pues tiene todas las facultades este, para poder firmar y obligar a la SAS. Entonces, como ya, como ya hiciste el cambio, ya se aprobó, ya hay nuevo administrador, esa asamblea la tienes que llevar ante corredor público o notario público para que te la protocolicen, o sea, que se vacíe en el formato del notario público y luego posteriormente se tendría que inscribir en el registro público de comercio para que se oculta efectos legales. Ya una vez que tengas tu instrumento ya firmado y ya este, con la boleta de inscripción, ese documento es la constancia de que ya tienes un nuevo administrador. Entonces, tienes que llevar siempre de la mano tu acta constitutiva o acto constitutivo y tienes que mostrar siempre la asamblea ya protocolizada e inscrita donde tienes el nuevo administrador. Básicamente, esos serían los pasos que tienes que seguir para poder hacer el cambio de administrador en tu SaaS. Cualquier duda o comentario pues vamos a sus órdenes en el grupo de Sociedad de Proyecciones Simplificadas. Si todavía no forman parte de él, los invito a que se unan, lo buscan ahí por Facebook, en grupos, Sociedades por Acciones Simplificadas, SaaS y Estrategias de Marketing Digital. Así lo pueden buscar, se pueden unir al grupo, somos más de 6 mil personas ya en el mismo, puro emprendedor, donde se ven temas y dudas sobre la SaaS, un servidor donde yo contesto cuando tenga oportunidad y que era conveniente, hay gente que ha hablado de otros temas que yo no manejo tanto como contabilidad, no soy contador, soy corredor, entonces pues los dejo que ellos contesten por mí o por el nombre del grupo, ¿no? Entonces, pues me dio mucho gusto platicar con ustedes, ojalá y se unan en el grupo si todavía no forman parte de él y seguimos en contacto para más likes sobre dudas que tienen personas sobre el tema interesante de la SaaS. Se despide de ustedes su amigo Marcelo Estrada, el corredor público 31 de Nuevo León. Muchas gracias. Bye, bye.